El trabajo en manos de las mujeres tiene características muy especiales, con detalles, compromisos y sentimientos que transforman el producto que suele de nuestras manos y nuestra vida. Por eso, el Ministerio de Ambiente dedica unos momentos para reconocer este quehacer y saludar con complacencia en este 8 de marzo a todas las mujeres trabajadoras del mundo y especialmente a las que habitan en este suelo para mí. Nosotros nos sentimos muy, muy orgullosos de esa fuerza laboral femenina del Ministerio de Ambiente que está cumpliendo un papel muy importante en hacer una verdadera gestión ambiental y encaminar a nuestro país hacia el desarrollo sostenible.